¡Suscríbete! La filtración se conoció así, porque empezaron a publicar la información y lo empezó a ver cualquiera que se encontrara con esos datos en las redes. Con expertos replicamos los últimos ciberataques ocurridos en nuestro país. Logramos un contacto exclusivo con las hackers que están detrás del ataque al Estado Mayor Conjunto de Chile. Y quienes también hackearon información de la inteligencia peruana con respecto a una posible guerra contra nuestro país. Nos sumergimos en el mundo hacker para entender qué está pasando con la ciberseguridad. Pueden valer más cinco ingenieros capacitados que cinco bombas atómicas. La ciberseguridad y el hackeo es la nueva guerra. En las últimas semanas, el concepto hacker y ataques cibernéticos se hicieron más famosos que nunca. Septiembre quedará en el recuerdo del mes con más ciberataques sufridos por instituciones del Estado. ¿Quiénes son los hackers que están detrás de esto? ¿Ganan direnos secuestrando y publicando información? ¿Cómo ocurrieron estos ataques? Reunimos a diferentes informáticos y expertos en ciberseguridad para analizar los últimos hackeos ocurridos en Chile. La ola de ataques parte a fines de agosto, cuando el sistema informativo del Servicio Nacional del Consumidor es intervenido durante cinco días. La base de datos es bloqueada y los atacantes piden un rescate para desbloquear el contenido de todos los consumidores. Esto es una situación de rehenes como la vida real aplicada en el mundo informático. Entonces lo que hace es dejar como rehén a todos mis archivos y para poder desbloquearlos o liberarlos, me pide que yo le pague. Hasta el día de hoy el CERNAC no ha querido referirse al tema. El mismo tipo de ataque también lo sufre el Poder Judicial, el 26 de septiembre. ¿Cómo ocurrió este caso? Fernando Smith y Agustín Covarrubia, dos informáticos de la Universidad Católica, nos mostrarán que todo partió en la interacción de un funcionario de la Judicatura con un mail que le llegó en pleno horario laboral. Dentro de la informática, este engaño es conocido como phishing. Lo que vamos a hacer aquí es demostrar el ataque que fue utilizado para hackear el Poder Judicial. Para eso, lo que vamos a hacer es fabricar un correo que parezca venir de un administrador o algún tipo de funcionario de alto nivel, pidiéndole a un usuario que descargue una actualización a su sistema. La idea del correo que acabamos de fabricar es precisamente simular cómo se vería un correo real con el objetivo de engañar a un funcionario del Poder Judicial, tal forma de que instale este programa malicioso. Un programa malicioso que nosotros controlamos, llamado Ransomware. Lo que hicimos fue de antemano investigar un poco cómo se ven estos correos del Poder Judicial e intentar hacer que la apariencia del correo sea lo más similar posible a lo que un funcionario esperaría en su día a día. Los jóvenes informáticos nos muestran cómo se debe haber visto el mail para engañar al funcionario gubernamental. Llevo a mi bandeja entrar un correo que dice en mayúscula actualización importante. Entonces, procedo a revisar de qué se tratará. Y a primera vista, aquí es lo que más resalta, es la firma. La firma que tiene el logo oficial del Poder Judicial, tiene el nombre y apellido de la persona, y sé que es director de seguridad informática. Aparece un número de teléfono y aparece la página que realmente es la del Poder Judicial. Regisner Coder, informático de la empresa Quierveros de Ciberseguridad, conectado remotamente con una periodista del equipo, intentarán replicar el ataque sufrido por el Poder Judicial. Entonces envía, lo que voy a hacer ahora es enviarle a Francisca un enlace para que baje un programa y que en el fondo de este programa va a ser un ransomware que va a encriptar toda la información del computador de ella. Francisca, voy a ahora enviarte una información que la debes abrir y ejecutar. Acá llegó el mail. Perfecto. Debes hacer clic en el enlace para descargar el archivo que habías solicitado. Abrí el archivo y aparece una calavera. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Mi computador está hackeado? Sí, en este caso el atacante tiene control sobre esa máquina y además de eso secuestró los archivos y además los encriptó. Es decir, todo el contenido está ilegible. Son solamente grabados. Este ataque generalmente viene acompañado de un mensaje solicitando un pago por liberar los archivos. Y cuando la información es delicada, como en el caso de instituciones que manejan la base de datos de un país, pueden recaudar aún más dinero. Son grupos incluso antisistémicos preparados para no ser detectados y poder vulnerar una entidad financiera o una entidad gubernamental buscando obtener información para poder realizar alguna extorsión, obtener un pago. El subcomisario Julio Vargas de la unidad del cibercrimen de la PDI y quienes asumieron la investigación del ciberataque al Poder Judicial, cuenta sin entregar detalles que este tipo de casos se ha vuelto cada vez más común, incluso afectando a personas de poder. Existen investigaciones de las cuales no me puedo referir al respecto, pero no es novedad que hay ciertas agrupaciones de hackers que se dedican a esto, al espionaje industrial en sí, incluso al espionaje de personas. La idea de estas personas es obtener algún rédito económico. No se van a fijar en alguna persona o ciudadano de pie para realizar un hackeo a un teléfono normal. Sin embargo, el hackeo de información más importante que sufrió una institución de nuestro país no tuvo un fin económico y según explican los entendidos en el tema, serían otro tipo de hackers. Bueno, lo que pasa es que existen muchos perfiles de hackers o de ciberatacantes. Aún no se dimensiona, la verdad, la magnitud de este ataque informático, pero sí ya surgen ciertas luces respecto del grupo de hackers que estaría detrás del robo de estos correos. El lunes 19 de septiembre se comenzaron a publicar 400.000 correos y documentos secretos del departamento que agrupa la inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y asesora al Ministerio de Defensa. Los mails revelan diferentes conductas, tipos de comunicación y hasta las acciones de inteligencia que efectuaban en el ejército. Cómo se efectuó el ataque al Estado Mayor Conjunto. Los ciberatacantes generalmente utilizan un sistema operativo dedicado para el ataque, en este caso un Kali Linux, y utilizan una pieza de código conocida como exploit, que yo ya la descargué previamente, y esa pieza de código conocida como exploit se va a encargar de explotar las tres vulnerabilidades que afectan a un servidor de Microsoft Exchange del año 2021. Los hackers descubrieron una falla en el sistema del Estado Mayor Conjunto por donde, remotamente, pudieron ingresar al sistema y robar la información. Una falla que había sido advertida por el fabricante del servidor de correos un año antes del ataque. Cuando esta vulnerabilidad se descubrió originalmente, el año pasado, una vulnerabilidad que fue descubierta por un investigador de seguridad. Este investigador de seguridad lo presentó en una conferencia, y Microsoft, quien en el fondo crea estos servidores de correos, publicó un parche. El parche, en el fondo, es una medida que permite evitar que esta vulnerabilidad pueda ser utilizada, y en el fondo previene esta clase de ataques. Ese parche está disponible, lo que en el fondo significa que este equipo de informática o las personas a cargo de estos sistemas no hicieron su trabajo de actualizar el sistema a tiempo. ¿Quiénes están detrás de este ataque y por qué no piden recompensas monetarias? Eso es un hacktivista, y eso generalmente son individuales, lo mueven las causas políticas o causas del medio ambiente. Generalmente son grupos más pequeños, más reducidos, cinco o seis personas, y que empiezan no con fines lucrativos, sino con fines muchas veces que sea en relación a su causa. Por ejemplo, ellos atacaron a un proyecto minero en Centroamérica y eliminaron todos los archivos que tenían las máquinas de ese proyecto en particular. Este grupo de hacktivistas que atacó el Estado Mayor Conjunto de Chile se hace llamar las Guacamayas. ¿Y quiénes somos? Somos una naturaleza devastada. Con estos mensajes, estas hackers se presentan en la web. No tienen página oficial ni redes sociales, pero sus ataques se han hecho comunes y son publicados en esta plataforma llamada Enlaces Hacktivista. Que en simples palabras, es un diario de vida de ataques cibernéticos. En ella se muestra cómo se cometieron los hackeos y los grupos explican cómo replicarlos. No solo el ejército chileno ha sido víctima de sus movimientos. Durante este año, intervinieron un proyecto minero en Guatemala. A principio de agosto, hackearon 5.000 gigabytes de la Fiscalía de Colombia. Y durante septiembre, intervinieron para filtrar información las Fuerzas Armadas de Perú, El Salvador y México. En este último país se considera una de las filtraciones más grandes de las bases de datos de una institución gubernamental. Hay un hackeo a la Sedena, que es la Secretaría de la Defensa Nacional en México, muy importante por parte de un grupo de hackers que se hace llamar Guacamaya. Contactamos a la periodista Sandra Romandía, quien cubrió el ataque cibernético en el país azteca. Un hackeo igual al que sufrió el Estado Mayor Conjunto en Chile. Son correos de una institución muy importante aquí, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la información que empieza a circular de inicio son varias historias, entre ellas es la verdadera situación de salud del presidente, en el que se mencionan algunos informes de los que fueron hackeados. La filtración gatilló la declaración del propio presidente de México. Hubo un ataque cibernético, así le llaman. Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos. La inteligencia militar peruana fue otro ataque adjudicado por las guacamayas. A esta institución le filtraron miles de correos en los que se habla de la estrategia en caso de una guerra con Chile en la zona limítrofe de Arica y Tacna. También se expuso el número de armas y hasta la cantidad de submarinos que la Marina chilena tiene para defender esos territorios. Logramos contactarnos con el grupo Las Guacamayas, quienes revelan que hackearon los mails del Estado Mayor Conjunto tres meses antes de que saliera a la luz, aprovechándose que no actualizaron el servidor. Escuchamos sus respuestas en voz de una de nuestras investigadoras. Descargamos los correos en mayo y no notificamos a las Fuerzas Armadas, pero creo que se dieron cuenta de la descarga entonces, porque después de como dos semanas descargando correos 24-7, apagaron su servidor de correo antes de que pudiésemos descargar todo. Ellas no se declaran piratas ni asaltantes de la red, porque no cobran dinero por la información. No la vemos como una falla para ser parchada, sino como una alternativa más operativa a la ley de transparencia, para cumplir con el artículo 8 de nuestra inmejorable Constitución. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Defensa quisieron hablar en este reportaje. Quien sí quiso recibirnos fue Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia. Definitivamente sí. Hoy día es mucho más eficiente tener 40 ingenieros informáticos que tener quizás 50.000 tropas. El daño que tú puedes hacer hackeando desde África, desde Asia, un país, te metes a las cuentas corrientes, te metes a los sistemas de electricidad y dejas un tremendo apagón, inactivas los misiles, sabes por dónde están vigilando para poder meter tráfico de personas. o tráfico de drogas. Realmente el daño que se puede hacer con un buen sistema de espionaje, un buen sistema de hackeo, es infinito. Luego de la ola de hackeos, el Senado puso en marcha un proyecto de ley que potencia un marco de ciberseguridad para las instituciones del Estado. Además de crear la agencia de ciberseguridad, algo que para Francisco es de suma urgencia de cara al futuro. La ciberseguridad y el hackeo es la nueva guerra. La ciberseguridad y la ciberseguridad y el hackeo, El nero de hackeo es el futuro. La ciberseguridad y el ciberseguridad, ceja como un proyecto de educación. La ciberseguridad y el terreno. ¡Gracias!